Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 23 de julio. Un juez federal frena temporalmente con una suspensión definitiva la captura del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, Carlos Romero de Chams. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presenta denuncias contra Romero de Chams y seis de sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Fondo Monetario Internacional reduce el estimado de crecimiento para México de 1.6 a 1.9 para este año. El presidente López Obrador criticó y rechazó esta rebaja. Dijo que el Fondo Monetario Internacional ha hecho grave daño a México por sus políticas neoliberales y le pidió ofrecer disculpas a los mexicanos. El presidente reveló que ayer se practicó los exámenes médicos y que está al 100% de salud y reiteró una vez más que no se va a reelegir. Confirmó la salida de Gonzalo Hernández Licona como titular de Coneval, pero descartó que hubiera sido por su publicación, por su artículo, en donde criticaba la austeridad en el Coneval. El próximo secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, califica de tonterías los recursos constitucionales interpuestos en la Corte. Lidia Cacho presenta denuncia por el allanamiento de su casa en Quintana Roo. Margarita Zavala me dijo que para 2021 su partido estará en la boleta, México Libre. Dijo que le preocupa lo que está pasando en México en términos de inseguridad, en términos económicos y en términos sociales. El presidente López Obrador aseguró que los homicidios en México van a la baja, pero que las cifras en 10 estados alteran el promedio al alza. Fue asesinado el dirigente de los hoteleros de Ciguatanejo, Luciano Pineda, en un ataque a tiro. Su esposa está gravemente herida. Encuentran una toma clandestina de hidrocarburos en una empresa de reciclaje de plásticos, en donde, aquí en la colonia Anáhuac, en la delegación de la alcaldía Miguel Hidalgo, pacientes con cáncer de pulmón y médicos se manifestaron en el Zócalo frente a Palacio por falta de medicinas. En México, cada año mueren 8,000 mexicanos de cáncer de pulmón y en México hay cada año 9,000 enfermos más de cáncer de pulmón. La Secretaría de Salud declaró desierta la licitación nacional para la compra del tamiz neonatal. Organizaciones campesinas instalan plantón frente a Palacio Nacional. Dicen que pueden tener un paro nacional el 8 de agosto. En este momento, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos 18 centavos y en Ventanillas en 19.43. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.